buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación vídeo resella de moeste y lo he dicho bien moeste y lo si un juego de dos a cuatro jugadores con partidas recién aproximadamente unos 60 minutos y a partir de 10 años lo dita en castellano maldito games que de aquí le mandamos un saludo y sus autores son rola y costa y está ilustrado por pedro soto y chema román bueno también el diseño del juego david m santos méndez bueno pues tenemos este juego de colocación de trabajadores trabajados y gestión de recursos en el que tenemos que construir el monasterio entre todos iremos colocando a nuestros maestros que son los dados grandes y a nuestros trabajadores que son los dados pequeños en las diferentes localizaciones del tablero para ir consiguiendo madera comida construir el pueblo conseguir de la cantera recursos como dinteles columnas y piedras en subir en la grúa para poder construir en el monasterio entre todos vidriera hace un set collection y eso a lo largo de cinco rondas vamos a ir jugando hasta el final de la partida que contaremos los puntos que hemos cogido consiguiendo a lo largo de la partida y un set collection con los diferentes los setillas que hemos ido consiguiendo y el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este molestero así que resumidamente así funciona el juego pero nos vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega bueno pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este molestero he preparado la partida como si fuéramos dos jugadores pero realmente el juego funciona prácticamente igual a dos a tres y a cuatro jugadores la única diferencia es que si jugamos dos jugadores pues se van a tirar tres dados de un color neutral que se van a colocar en estas tres casillas si jugamos tres jugadores lo mismo se van a tirar en vez de tres dos y se van a colocar aquí y si jugamos cuatro pues no hay ningún tipo de problema sé que esa es la única diferencia y bueno a dos jugadores estas dos casillas no están disponibles y a tres jugadores esta casilla no está disponible para todo lo demás más cerca buenas tardes caneta bienvenido a este directo así que nada una vez explicado esto voy a explicaros cómo se hace el setup inicial a dos jugadores siempre en cada una de las cinco rondas se van a tirar los dados se colocarán dos dados aquí y el otro se colocará aquí y ahora vamos con el setup inicial buenas tardes calidad de calidad dicho hasta que ahora que está por aquí saludando vamos a explicar cómo se prepara el setup pues lo primero que vamos a hacer es colocar una reserva de madrid está aquí en al lado del campo una reserva de vinteles una reserva de columna una reserva de piedras y luego colocaremos las losetas de pueblo en dos montoncitos y cuatro aquí boca arriba también colocaremos estas losetillas de mampostería creo que se llama vale que tenemos de tres tipos de loseta que tendríamos esto que es como una especie de gárgola también tendríamos que está esta loseta que es diferente y esta loseta que es como una tumba estos son los tres tipos de losetas que nos vamos a encontrar en la zona de la grúa y luego también vamos a colocar losetillas uy que se me ha caído todo esto losetillas de vidriera que vamos a tener dos tipos de losetas de vidriera esta y esta con lo cual en total tenemos cinco tipos distintos de losetillas de estas cuadras que esto para el final de partida vamos a tener que hacer esos set collection que hablaba al principio de la grabación además vamos a colocar las losetas de del monasterio tenemos en el juego nos vienen unas azules y unas verdes para las primeras partidas recomienda jugar con las verdes estas losetas están divididas en dos niveles nivel 2 y nivel 1 pues las de nivel 2 se pondrán abajo se bajan y las de nivel 1 se bajan y se ponen arriba se ponen aquí un poco abajo y se sacan cuatro que se ponen pues por la parte de la construcción en esta zona luego tenemos este marcador de ronda que nos va a indicar en la ronda en la que estamos y qué pasa en cada una de las rondas desde cuando empieza a construirse este monasterio aquí en portugal desde 1386 hasta 1563 además vamos a colocar estas losetillas de reyes yo yo a uno primero los diferentes reyes que nos viene aquí en estas losetillas que tenemos que tener en cuenta el beneficio de coger este rey lo que nos va a dar y arriba un numerito esto que quiere decir el orden de turno de los jugadores en función de lo que cojamos en nuestro turno como estamos viendo el 1 esto lo colocamos el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 evidentemente cuanto mayor sea el número mayor será el beneficio que te va a dar porque vas a jugar más tarde pero bueno en este juego tampoco es tan importante a la hora de jugar antes o después sino que es más importante los valores de los dados bueno una vez dicho esto también tenemos que una fichita para cuando le demos la vuelta al marcador que son 50 puntos porque ya llevo 50 y si le vuelva a otro otra vuelta pues ya llevo 100 y ya está cada jugador le vamos a dar dos dados pequeños que son trabajadores y un dado grande que es maestro los dados maestros tienen sólo valores del 1 al 3 y luego vamos a dejar una reserva de los jugadores que van jugando de un dado pequeño de un maestro perdón de un trabajador y un maestro porque porque a lo largo de la partida nos va a ir indicando a ir añadiendo dados incluso eliminando entonces lo dejaremos ahí en una reserva y luego pues colocaremos el marcador de puntuación el marcador este el track de trabajo y el jugador que esté encima del otro el que esté más arriba será el jugador inicial el jugador que pueda elegir antes están los sentidos en este caso sería el azul colocaremos en el track del pan lo mismo aquí arriba y en la grúa empezaremos en el 2 una vez hecho esto bueno cada jugador como dicho empezará con sus tratados ya podríamos empezar a jugar a este muestre como se juega pues bien lo primero que vamos a hacer siempre que empecemos una ronda colocaremos el marcador en la ronda que corresponde y vamos a hacer lo que pone en esto en este beneficio en este caso aquí todos los jugadores van a ganar una piedra y una madera cuando sea la segunda ronda todos los jugadores podrán subir en dos tras una posición o bien en el pan uno que sería aquí o bien en el trabajo que sería aquí o bien en la grúa que sería de esas tres opciones podemos subir dos distintas en este significa que vamos a ganar un trabajador más para esa ronda en esta ronda quitaremos un trabajador y lo intercambiaremos por un maestro y en esta ronda eliminaremos un trabajador eso es lo que vamos a hacer en las cinco rondas cuando cada vez que va pasando una ronda vamos haciendo lo que nos pone pero bueno vamos a explicar ya una vez que sabemos eso cómo se juega como hemos dicho lo primero que vamos a hacer es todos los jugadores van a lanzar los dados una vez que hemos lanzado los dados se van a sumar los valores de los dados maestros cuando tengamos sólo cuando tengamos dos dados maestros que va a ser al final de la partida bueno en la última ronda sólo se va a sumar de uno bueno pues vamos a sumar el valor de todos los dados maestros y ese valor va a ser lo que nos va a indicar lo que va a haber en la cantera para ganar esos recursos en este caso al azul las ha salido un 2 y al rojo un 3 con lo cual tenemos 5 la piedra como por aquí es infinita cuando vengamos a la cantera la piedra es infinita se puede comprar toda la que queramos pero el vinter y la columna son limitados aquí sale un dado de maestro partido 2 y este un dado maestro partido 3 qué quiere decir eso que si yo tengo 5 entre 2 pues vamos a tener dos dinteles siempre redondeando hacia abajo y 5 entre 3 sale a 1 con lo cual vamos a tener una columna esto en cada ronda tenemos que hacerlo de hecho cuando acabe la ronda si ha sobrado algún recurso en la cantera se descarta y se volvería a colocar en función de lo que haya salido en los dados de los jugadores de los de los que están jugando de los maestros y esto es lo que vamos a tener disponible en la cantera pues bien una vez que ya hemos tirado todos los dados el jugador que esté más avanzado en el track de trabajo será el primero que pueda elegir entre los seis diferentes reyes en este caso el azul es el que está delante imaginamos que el azul decide coger a este alfonso 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 quinto y esto significa que este jugador que es el azul ganaría tres puntos de victoria 1 2 y 3 y el rojo que le toca después pues dice pues yo quiero cogerme a este a este muchacho que me da o una columna o un dintel pues cojo una columna ya tengo otros recursos bueno una vez que ya hemos elegido ya empezaríamos a hacer las acciones del juego en este caso el jugador que tenga al rey más inferior será el primero en colocar sus trabajadas sus trabajadores como hemos dicho los trabajadores los podemos colocar o bien esto o bien el maestro vamos a colocar todo con lo cual empezaría el azul colocaría uno después el rojo el azul el rojo hasta que todos los jugadores hayamos colocado todos los dados en el tablero donde los podemos colocar pues bueno como estáis viendo en el tablero tenemos cinco localizaciones donde podemos colocar los localización una que es el campo el 2 que es aquí el pueblo entre la cantera el 4 en la grúa y el 5 en las vidrieras esas son las cinco posiciones donde podemos colocar los dados ahora una cosa que me parece muy original del juego y que me gusta mucho es la hora de colocar los dados aquí tenemos un 1 y un 1 imaginamos que esto es pues un 4 y yo quiero colocar pues imaginemos que yo tengo aquí un 3 pues si yo coloco el 3 en el campo tengo que colocarlo siempre se coloca en mi izquierda a derecha y los valores de inferior a superior con lo cual si yo voy a colocar el 3 muevo todo lo que esté por encima de ese 3 imaginemos cara al azul se quiere colocar ahí y va a poner también un 3 como es un maestro el maestro o sea como es un trabajador se pondría detrás del siguiente 3 pero a diferencia de los trabajadores los maestros cuando colocamos un maestro si es el mismo valor lo que hace es mover todos los dados incluso el mismo valor del maestro alisa la pequeña diferencia a la hora de colocar un maestro además de que el maestro sólo tiene valores inferiores del 1 al 3 es que cuando empate con otros dados lo va a desplazar al otro sin embargo el trabajador pues no nos desplaza si tiene el mismo valor una vez que hemos entendido esa mecánica de ir colocando vamos a explicar qué hace cada una de las diferentes zonas a mí la mecánica de la colocación de los de los dados me ha gustado bastante y me ha parecido muy interesante porque porque en los diferentes territorios porque una vez que ya hemos colocado todos los trabajadores imaginemos que se han colocado así y ya hemos terminado una vez que todos están colocados se van a ir realizando o desarrollando las diferentes localizaciones por orden desde el 1 hasta el 5 empezaríamos por el campo y siempre de izquierda a derecha imaginemos bueno el verde evidentemente es jugador neutral no lo usaría nadie luego iría el rojo y el rojo se va a llevar esto y esto si nos damos cuenta que hay una llave que engloba esto y aquí hay otra llave que engloba estos tratados y esta llave que engloba todos los dados qué quiere decir pues esto nos sale aquí una serie de puntitos rojos significa los puntos que vamos a necesitar con los dados para ganar esos recursos y esa fuerza muy buenas tardes la derecha y josé aún bienvenidos a este directo y bueno como iba diciendo esto significa que yo tengo tres puntos en el dado con lo cual voy a ganar como está aquí dentro ganaría tres maderas porque por cada punto me va a dar una madera y luego por cada dos puntos voy a avanzar en el track de comida en el momento en el que yo esté aquí y quiera seguir avanzando en el tras de comida cada vez que avance en uno y esté en el máximo voy a ganar dos puntos de victoria de acuerdo pues bien ganaría esto y una vez que lo gana pues retiro el dado y ahora voy con este y lo mismo qué pasa que ahora tengo aquí tres puntos de del dado tres y salen dos puntitos rojos con lo cual sólo ganaría una madera y aquí sólo avanzaría uno también porque porque está aquí y voy recogiendo imaginemos que yo estoy aquí y no me interesa hacer la acción muy buenas tardes moronazo bienvenido a este directito imaginemos que no quiero usar este lado si no quiero usar el dado puedo descartarlo sin hacer la acción y subir dos en el track de trabajo también puedo si estoy aquí y digo y es que quiero convertir este 3 en un 4 sin problema puedo bajar y convertirlo en un 4 incluso puedo bajar 2 y convertirlo en un 5 incluso puedo bajar 3 y convertirlo en un 6 lo que no puedas convertirlo en un 7 porque el dado pues no tiene más vale y lo convertiría en eso incluso si yo tengo este dado y digo bueno pues sólo quiero usar los dos quiero gastar sólo dos podría ser dos ganas una madera subir uno de comida y como me sobra un punto en el dado podría subir uno en el track de trabajo eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque lo vamos a poder utilizar en todas las zonas menos en la urba en la construcción de acuerdo bueno pues una vez que hemos entendido el campo no iríamos a el pueblo en el pueblo podemos construir y siempre de izquierda a derecha como hemos dicho anteriormente podemos construir las cuatro losetas de las cuatro losetas que tenemos aquí disponibles y esto tenemos que tener en cuenta que en el pueblo nos vamos a encontrar igual los puntitos rojos en este caso yo voy a necesitar un dado de mínimo de tres y voy a necesitar también una piedra y una madera para poder construir esta loseta digamos que yo tengo el 6 podría construir esta loseta y donde puedo construir siempre puedo construir donde está mi marcador de comida o sea puedo construir en estas cuatro y en la en una superior inmediatamente adyacente que quiere decir esto que si yo estoy aquí podría construir aquí y aquí si yo estoy aquí o aquí podría construir aquí o aquí pero no podría construir abajo y donde construya pues evidentemente si está por aquí pues me llevan los cinco puntos de historia si está por aquí cuatro puntos de historia y uno en el tras de trabajo igual que en el tras de comida como hemos dicho si yo llego al final y sigo avanzando como no hay más espacios para subir el trabajo cada vez que avances ganaría dos puntos de victoria pues bien así funcionaría el pueblo una vez que hemos terminado pero no iríamos a la cantera con la cantera exactamente igual que pasa que con la cantera tenemos también los puntos puedo comprar piedras por valores de uno puedo comprar los dinteles que hay evidentemente disponibles por valores de dos y columna por valores de tres compro lo que corresponda y me lo llevo a mi zona de recursos luego tenemos el tema de la grúa en el tema de la grúa el azul se llevaría esta losetilla como ha dicho al final de la partida por cada set de cinco fichas que tengamos diferentes entre las de la grúa y la vidriera van a ser 25 puntos si tenemos 4 16 si tenemos 39 puntos si tenemos 24 puntos y si tenemos una un punto por cada set que tengáis de fichas distintas eso al final de partida nos va a dar puntos así que estas losetas son importantes de hecho hay algunas construcciones o que nos van a pedir requisitos de pagar este tipo de losetas bueno pues como hemos dicho la grúa le haríamos esto y además subiríamos en este track de la grúa ojito con esto porque luego para la construcción van a construir antes en el monasterio los que estén más abajo pero el que esté aquí también va a tener una serie de ayudas que ahora lo explicaremos más adelante pues bien una vez que hemos terminado en la zona de grúa iríamos a la zona de la vidriera como lo mismo aquí se podrían colocar tres jugadores vale imaginemos que esto está así y aquí éste tiene tres y éste tiene dos pues éste podría comprar está gratis podría comprar está pagando un punto o podría comprar está pagando dos puntos y además subiría uno en el track de comida imaginamos que el rojo le interesa comprar este se la compra se lleva la roseta quita el dado y ahora toca el rojo el rojo podría comprar sólo esta roseta porque tiene sólo dos puntos con lo cual le gustaría comprar esta ya uno dos y tres puntos porque porque al quitar esta aparece aquí como que está de arriba es más cargando así que ojito con eso porque os puede llevar más sorpresa bien cuando ya hemos hecho todas estas acciones iríamos a la fase de construcción del monasterio lo primero que vamos a hacer si algún jugador tiene esta roseta de rey pues sería el primero en construir en el monasterio en el caso de que no va a construir el jugador que esté más abajo de la grúa antes que va a construir pues de las cuatro rosetas que tenemos aquí cualquiera de las cuatro que elija eso sí tiene que ser una que esté sin empezar porque porque tú puedes a lo mejor construir esta roseta te está pidiendo una madera una columna y un dintel tú puedes pagar los recursos que quieras mejor dice oye tengo la madera y el dintel pero no tengo la columna no pasa nada a ver un problema porque no te va a dar los 13 puntos que pone aquí pero algo te vas a llevar qué quiere decir esto imaginemos el rojo es el imaginemos que esto está así el rojo el primero es construir porque está abajo y decide con construir allí vale pues dice pues pago una madera una columna pero no tengo un dintel como no tiene un dintel y ha pagado sólo dos recursos pues se mira en esta tabla y tiene tres puntos por cada recurso que construye en este caso 336 puntos por ganarías seis puntos y luego le toca el azul imaginemos que el azul pues dice hoy como está aquí en el 9 puede sólo un recurso comprarlo con puntos de trabajo podría comprar una madera con un punto de trabajo una piedra con un punto de trabajo un dintel con dos puntos de trabajo y una columna con tres puntos de trabajo imaginemos que el azul pues tiene dos piedras y dice oye pues ya que estoy aquí arriba porque hace esto no voy a coger y voy a pagar tres puntos dos puntos de trabajo uno y gano un dintel que lo voy a necesitar y va a construir en esta parte del monasterio pone sus dos piedras que no es lo que no nos pide y un dintel con lo cual como lo ha completado ganaría los puntos que ponen los en este caso 10 puntos cuando había sus puntos y aquí pone tres bajar tres en la grúa 1 2 y 3 y una vez que ya todos hemos construido esto se quitaría y todas las losetas todas las losetas se colocarían en su correspondiente número ya se hayan construido o no se hayan construido aquí nos viene el 17 con 17 el 8 por 8 el 5 por 5 y ya habíamos terminado de hacer una ronda completa en este caso ahora lo que vamos a hacer es mover estas losetas para acá están los etas por acá añadirán las dosetas que falten bueno evidentemente el que se ponga aquí se lleva dos etas y también una madera aquí estamos lo hemos bajado también colocaríamos aquí rellenaríamos también lo que falte del pueblo creo que esto se descartamos si no recuerdo mal se ponían las nuevas fichitas bueno los dados ya se habían recogido previamente y lo que haya sobrado de estos recursos también se van a quitar del medio y ya pasaríamos a la siguiente ronda y así vamos a seguir jugando bueno evidentemente estarían las siguientes cuatro losetas de construcción y pasaríamos a la siguiente ronda y eso lo vamos a hacer durante cinco veces en el momento en el que hayamos jugado las cinco veces como hemos dicho se acaba la partida y vamos a contar con los puntos que hayamos conseguido a la partida y vamos a sumar en función del set collection que hemos dicho anteriormente que tengamos por cada set que tengamos pues sumamos los puntos correspondientes y también sumamos los puntos de el track de trabajo con lo cual si el rojo está aquí y el azul está aquí o aquí por aquí pues el rojo ganaría nueve puntos más y el azul ganaría siete puntos más y el jugador que en ese momento pues que ya es el final de la partida tenga más puntos de victoria será el ganador de este monasterio en español no pero no sabéis que esto es un juego donde se está creando y fabricando haciendo una un monasterio en portugal y nada lo que ya habéis visto el juego simplemente pues vamos a ser esos maestros y trabajadores que vamos a ir colaborando entre todos para construir ese monasterio entre mientras que vamos construyendo y haciendo los diferentes pueblos consiguiendo esos set collection con con la rúa y con con la pidriera y consiguiendo esos puntos de victoria para al final de la partida con ser bueno que me ha parecido este monestero lo primero de todo cómo están los máquinas no tenía que decir lo siento en fin después de esa tontería que más que apareció el juego bueno como decía es un juego de colocación de trabajadores y de gestión de recursos entonces si os gustan los juegos de eurovent de esos de colocar los trabajadores de gestionarse un poco los recursos para empezar este juego os va a molar me ha gustado mucho el tema bueno ya lo estaba diciendo palabras que lo está explicando la mecánica de cómo voy a ir cómo se van a ir colocando los datos o sea eso de claro a la hora de elegir en cada una de las rondas bueno evidentemente cuando se acaba la ronda devolvemos los reyes porque luego como volver a volver a tirar los dados y a elegir en función de entrar después del vídeo después del vídeo me arrepiento de haber vendido mis pilares de la tierra es que se parece es que no he jugado yo a pilares de la tierra canela bueno el caso que he perdido el hilo no sé lo que quería decir no sé lo que quería decir bueno en fin es un juego donde así lo de la mecánica de los dados la temática sobre el tema de la mecánica de cómo vamos colocando los dados me ha gustado mucho porque porque a pesar de que en estos juegos pues influye ser ir antes porque al final pues tienen más más zonas disponibles para colocar pero sí que es verdad que los dados tú los tira en función del número pues te vas a llevar una cosa te vas a llevar otra no pero tiene mucha mucho poder de decisión dónde voy a colocar el dado con el valor que tengo y tampoco es un juego donde diga es bastante importante colocar antes no porque claro tú puedes colocar un dado de valor superior en un en un digamos en una parte de la izquierda donde vas a hacer la acción antes que lo otro pero claro luego otro jugador puede colocarse y te echa para atrás ya tú te colocas antes verdad que te aseguras en esa zona que vas a hacer cositas pero porque las zonas son limitadas como habéis visto a los jugadores en el campo sólo hay tres espacios en el pueblo también hay sólo tres espacios en la cantera también sea el espacio limitado pero sí que es verdad que no vas a saber hasta el final de la ronda donde te vas a quedar si vas a coger antes iba a coger después y las posibilidades que vas a tener no entonces es un euro medio a mí me tienta un poco para tener como me tira un poco para atrás pero bueno si tengo oportunidad lo tendré a ver como digo en juego para mí lo que más me ha gustado el tema de la mecánica de colocarlo los dados y de no saber hasta el final de la ronda si vas a poder disponer de lo que quieras no es verdad que con la madera pues sí con los puntos pues si tú tienes un dado pequeño pues evidentemente te interesa estar en las dos primeras posiciones porque vas a ganar más madera o en el tema de la cantera por lo que quiero una columna y sólo hay una columna pues evidentemente se lo va a llevar el primer tres no porque las columnas van en tres o también puede decir pongo un valor inferior los gastos con el tras de trabajo aumento del valor al final es un juego donde tienes que decidir y pensar mucho qué vas a colocar y esa mecánica a mí me ha encantado luego a la hora de construir también en lo de la rúa dice que tengo unos recursos pero voy a ser el último en ir al monasterio construir y a lo mejor los recursos que tengo no me van bien para ese para ese tipo de loseta no y un juego también donde hay que mirar mucho al al prójimo al adversario no porque como me da un poco igual pero viendo lo que tú tienes mejor y voy a construir por aquí no entonces al final el juego donde estás todo el rato es verdad que esa interacción o sea tiene interacción pero no no voy a decir sana pero sí que es verdad que tiene esa interacción de ir colocándote la interacción que a mí me gusta porque al final te puedes pisar acción te puedes molestar un poco pero no es de voy a destrozar tu zona de juego no no te puedes jugar un poco con malicia y fastidiarte pero pero no es tan agresivo uno de esos juegos de integración de te voy a machacar no no te puedes pisar acciones te puedes molestar pero es la chicha del juego la gracia de intentar ir a las diferentes organizaciones antes que los demás con valores inferiores y luego usar con el tras del trabajo pero claro todo eso te va a hacer que bueno estoy perdiendo tras del trabajo voy a elegir más tarde estar loseta la grúa la bajo porque tal o estoy arriba y me ayudan al beneficio una serie de factores que van a hacer que estés todo el rato uff que hago no y luego bueno tenemos dado que al final pues los dados os vaya a tirar una sola vez y esos son los valores que tenéis que rentabilizar de la mejor manera entonces un juego donde te tienes que estar adaptando en cada una de las rondas y me parece súper súper atractivo no y luego bueno en cuanto a la las ilustraciones está totalmente inmerso en esos años de 1300 del siglo 14 con unos dibujos que yo creo que están ambiente o sea totalmente acertado para para la época del juego como siempre digo para el tema de ilustraciones y de gustos pues para gustos colores no habrá gente que hoy me parece muy bonito a la gente que no le guste yo creo que el juego las ilustraciones son idóneas para el tipo de juego al que te va a sentar como decía finalmente si estoy con la audiencia es un euro medio en el que bueno no es un juego de hoy no jugando nunca un juego de mesa pues no juegas primero este juego pero sí que es verdad que si te gustan los euros y y estás jugando a euros y ligerito y quieres dar un pequeño paso más creo que es uno de esos juegos que sí que pueden ir entrando a tu ludoteca si ya pues te están gustando estos tipos de juegos de colocación de trabajadores típicos como el storm age y todos estos tipos de juegos decir oye vamos un pasito más pues esto tenéis un un euro medio así que lo podemos calificar con un euro medio de hecho la bgg tiene un peso de 2.6 así que está justo en el medio ya sabéis que es el peso de un juego es la dificultad y el máximo 5 y tiene 2.6 por medio no así que sí 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 el arte del juego es una pasada bien por ejemplo a la adherencia le gusta bastante el arte como digo pues al final para gustos colores pero yo creo que sí que es verdad que está muy bien ilustrado lo que es el tablero la portada del juego y te hace y meterte en ese siglo que evidentemente ninguno de los que estamos hoy aquí en vida en la región un vídeo pero sí que es verdad que porque se acerca a esto y nada lo dicho jugón es buena dejando en los comentarios que os parece este moesteiro tenemos nosotros este los autores de este moesteiro son los mismos de don pierre no lo hemos jugado todavía lo tenemos lo tenemos que probar pero no sé no sé si será parecido si no si alguien ha jugado a don pierre y ha visto esta reseña y cómo se juega pues dejando en los comentarios si tienen algo que ver si son de destino no sé o qué os apareció el moned en este juego un poco ese feedback que siempre pedimos ahí por youtube si lo estáis viendo y nada como siempre que si ha gustado el vídeo que le dais a me gusta suscribiros seguir a las redes sociales todas esas cositas y nada juan es que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego